¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy nos pregunta Adeline que quiere sumar las cantidades de un dígito pero sus números tienen decimales y a ella solo le interesa sumar la parte entera. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, punto, 3, 4, 5, 6, le doy enter, lo que ella requiere es esto, que la función extraiga la parte entera, desglose los números y al final saque la suma que andamos buscando. Entonces vamos a hacer eso. Me abro esta hoja que no tiene nada para empezar desde cero y lo primero que tenemos que hacer es decirle a Excel que no importa el número que se escriba aquí que saque la parte entera. Eso lo vamos a hacer con una función que se llama precisamente entero, le digo que es celda, y separa la parte entera de la decimal. Ahora vamos a sacar cada uno de los dígitos para poderlo sumar. Eso lo voy a hacer con una función que se llama extrae. Me dice qué texto, este es el texto, la posición inicial en este caso va a ser 1 y el número de caracteres va a ser 1. Le voy a dar enter y ya me saque el 1. Si yo la copio, ya le podría decir aquí el 2, la posición inicial 2, enter. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que me faltó fijar. B2, sería bueno que quisiéramos eso. Entonces le voy a decir F4, la vuelvo a copiar. Entonces sí le puedo decir la posición 2 y ya me trae el número 2. Vamos a cambiar el número para que sea más 768.98. Para que sea mejor. Y así podría ir cambiando cada uno de estos dígitos, el dígitos, el dígitos que me dice qué posición va a tener. Pero imagínense que fueran 300. Eso estaría muy complicado. Entonces vamos a utilizar esta columna que dice posición, que voy a utilizar una función que se llama filas. Filas. Le voy a decir que de la fila de 3, que es exactamente donde estoy, de 3, pero esta la voy a fijar para que no se mueva hasta la celda de 3. Esto lo que hace va a contar los renglones que existen entre d3 y d3. En este caso es uno. Pero si yo lo jalo, me voy a ver dando un consecutivo. ¿Por qué? Porque el d3 está fijado. Entonces, ¿cuántas filas hay de d3 a d12? Ah, pues en este caso hay 10, 9, etc. Y esto va a hacer que mi función sea más sencilla, porque ahora yo le puedo decir, en vez de que se traiga la posición a uno de aquí manual, le puedo decir que tome este dato, que es la que me va a dar la posición del número. Y si yo le doy doble clic, ya me la trae. Ah, es asombroso. Bueno, y ahora vamos a decirle que sume los dígitos igual. Sumar, suma, todo lo que está aquí. Enter. Me va a dar cero. ¿Por qué? Porque esto es texto. Entonces, le voy a decir que lo convierta a valor. Voy a cerrar esta función en valor. Cerramos, le doy enter. Y ya me devuelve 7. Ya verán cómo empezó a sumar. Nada más la voy a copiar. Y listo. Pero aquí tenemos un error de valor, porque cuando ya no encuentra datos, devuelve un blanco. Entonces, vamos a decirle si es error, entonces, pon cero. Y lo copiamos. ¿Ok? Ahora, aquí todavía nos faltaría decirle igual lo mismo. Extrae de esta celda coma el primer número coma uno y súmalo a extrae de esta celda de la segunda posición coma uno. ¿Ok? Le voy a dar enter y me dice que son tres. Y ya tenemos ahí el resultado que andamos buscando. Probamos con otro. punto 78 enter y ya me da el resultado que queremos. Esa es una forma de hacerlo, aunque envuelve muchos pasos. Matriciales. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer con nuestras nuevas funciones matriciales. Vamos a poner nuestro número. De hecho, vamos a copiarlo para que sea el mismo. Tenemos que llegar al mismo resultado. Y lo vamos a pegar aquí como valor. Ahora repetimos. Sacamos aquí el número entero para tener solamente la parte entera de este número. y lo que vamos a hacer es utilizar la misma función que es extraer... extrae de este número coma ¿qué posición? Aquí es donde entra nuestra nueva función matricial que se llama secuencia. Si quieren saber algo más de secuencia, por ahí tengo un video que les explica cómo trabaja. Y lo que necesitamos es uno, dos, tres, cuatro, cinco que me genera una secuencia de cinco dígitos empezando tomando en cuenta solamente un carácter. Cuando yo le dé enter, me va a generar una lista de números. ¿Ok? No es lo que ando buscando. Lo que necesito hacer es que me sume suma todos estos dígitos para que me devuelva el valor. Pero como verán, me devuelve cero. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba hace rato extrae nos devuelve textos. Entonces le tengo que decir que el valor valor de esta función la sume. Y me devuelve 15. Si yo reviso aquí el inicio me da 15. Y eso es extraordinario. Nos ahorramos todos estos estas funciones que tenemos aquí como auxiliares para obtener este dígito. Y ahora yo tengo que repetir exactamente lo mismo. Yo le voy a decir de hecho vamos a copiarla. Control C Control V Control V de V3 va a ser V4. Y me devuelve valor. ¿Por qué? Porque aquí tengo el 5. Entonces tengo que decirle que sean 2. ¿Ok? Ahí está. Aquí el detalle es que si yo cambio el número 123.87 va a mandar un error porque siempre le estoy pidiendo 5 dígitos. Entonces lo que le puedo decir es que me calcule el largo de esta celda para que siempre me dé los dígitos correctos. Entonces le voy a decir en vez de 5 largo abro paréntesis de esta el largo me va a devolver el número de dígitos que tiene esta celda para que ya no falle. Le voy a dar Enter y me da de una forma correcta los dígitos. Y lo mismo voy a hacer aquí. Pero en vez de ponerle 2 le voy a decir largo de esta celda cerramos. Enter. Este resultado es solo cuando tengamos dos dígitos. Si tiene uno pues va a repetir el mismo número. Por ejemplo vamos a poner un nuevo diferente que sea más largo. Enter. Y ahí está me da el 4. Las funciones matriciales modernas son funciones extraordinarias y las pueden combinar de esta manera. Lo más impresionante es que desde una función normal está generando una función matricial y ni siquiera tenemos que ingresarla con Control Shift Enter que era la forma de ingresar una función matricial como lo hacíamos en las versiones anteriores. Espero que les haya servido. Ya saben compartan, comenten, corran la voz y nos vemos en el siguiente video. Gracias.